que se dictara un acto de formal progresamiento contra Wilson Mejía Murillo por el delito de fraude. Asimismo, se declaró sin lugar la solicitud que se declarara el acto de formal progresamiento para César Alejandro Izaguirre también por el delito de fraude. En virtud de lo anterior, se ha dictado el acto de formal progresamiento contra Wilson Mejía Murillo por suponerlo responsable de tres delitos de abuso de autoridad en concurso real con tres delitos de falsificación de documentos públicos. En el caso del señor Edil Aníbal Rodríguez, a él se le supone responsable de la comisión de tres delitos de fraude, tres delitos de abuso de autoridad y tres delitos de falsificación de documentos públicos. Y en el caso del señor César Alejandro Izaguirre, a él se le supone responsable de la comisión de tres delitos de abuso de autoridad y tres delitos de falsificación de documentos públicos. En virtud de lo anterior, se declaró sin lugar la petición que realizara la fiscalía de que se le dictara la medida de la prisión preventiva. En relación a esto, la jueza de letras en materia de corrupción ha dictaminado que se le dicten las medidas cautelares contentivas en el artículo 173 del Código Procesal Penal, las establecidas particularmente en los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre ellas están la prohibición de salir del país, la prohibición de comunicarse, frecuentar y visitar lugares donde se encuentren relacionados los operadores de justicia, asimismo las instituciones o las dependencias relacionadas con este caso investigado. Además, se estarán librando las alertas migratorias para las instituciones correspondientes a fin de que ellos no puedan salir del país. Y se les ha admitido una caución que presentaron a través de un bien inmueble, el cual deberá pasar a nombre del Estado de Honduras a través de una hipoteca. ¡Gracias!